Hola a todos, aquí ToriGames, Tori22380, continuamos en Nioh, estamos en la senda de Nioh, la última senda, la más difícil. Y hoy voy a enseñaros una manera de conseguir bastante enrita, mucha enrita al principio de la senda esta. Es muy fácil de hacer, muy muy fácil, conseguir mucha experiencia y que os va a ayudar para el tema de que sea más fácil avanzar en esta última senda complicada. Nos vamos aquí, en vez de hacer la isla de los demonios, vamos a hacer la muerte a los bandidos. Seguramente la tendréis activada, porque tendréis activada varias, que ya la habréis hecho en otras sendas y por lo tanto nos va a salir. Muerte de los bandidos, vamos a hacer esta. Ya veréis cómo sale, rápido, súper sencillo. Si no me acuerdo mal, si menos nos ponemos sin modo invisible, es más rápido. Vale, pues vamos avanzando. Si podemos pasar de todo, también es que pasamos de todo, no tenemos que matar a nadie. Nos olvidamos de ellos. No nos olvidamos de ellos. Adiós, muy buenas. Nos vamos por aquí. ¿Qué estamos tardando? No estamos tardando nada, en realidad. Estamos súper rápidos. Vamos por aquí. Nos metemos por aquí y nos metemos en la casa con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Hay que matar a este. Si lo matamos nos va a dar una millonada de experiencia más. Nos va a dar una millonada también de experiencia esta misión. Bueno, ya nos hemos pasado la misión. Hemos tardado cero coma. ¿De acuerdo? A veces te da armas buenas. Avanzamos. Y vais a ganar entre ese y ese. Entre ese, que os da una millonada. También lo podéis hacer en otras siendas, ¿de acuerdo? Os va a dar menos. Esto ya os da mazón de experiencia. Pero lo que importa es acabar la misión. Y esta misión os da... ¿Cuánto? Es una burrada. 552 millones de Enrita. Casi 553 millones de Enrita. ¿Y qué hemos tardado? Un minuto, dos minutos. No hemos tardado nada. 550 y pico millones de Experiencias. Más lo que nos da el tío este. Y hemos tardado dos minutos. Si os cuesta, empezad a subir niveles aquí. Hacedlo. Aunque lo más importante es lo que lleváis encima, la Wii. Para mejorar en el juego. Pero si no podéis, de niveles, esta misión os va a ayudar. Hacerlo en un montón. O sea, vais a conseguir un montón de Experiencias muy fácilmente. En nada de tiempo. ¿De acuerdo? Ahí va. Un buen consejo para empezar la senda de New Opium. Hasta luego, gente. Chao.